Ahora a continuación vamos a dar paso a la segunda conferencia de esta tarde a cargo del doctor Emilio Martínez de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Bajo el título Aquí todas se han de amar, palabras teresianas para la vida consagrada. El padre Emilio José profesó como Carmelita Descalzo en Segovia, fue ordenado sacerdote en Madrid, realizó sus estudios de teología en la Universidad Pontificia de Salamanca, se licenció y doctoró en teología moral en el Instituto Superior de Ciencias Morales de Madrid, fue profesor de filosofía de la religión en la Facultad de Teología de San Esteban en Salamanca y de teología moral en el Instituto Superior de Ciencias Morales, así como de teología espiritual en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Actualmente es profesor adjunto de la Pontificia Facultad de Teología Teresiano de Roma, donde imparte clases de teología espiritual, centrando particularmente su atención en la espiritualidad y doctrina de los tres doctores de la Iglesia Carmelitas Descalzos, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz y Teresa de Lisier. Pues tiene la palabra doctor Martínez cuando quiera. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Gracias a las personas que han limpiado la mesa y se han ocupado de restablecer el material sin su colaboración, sobre todo en este tiempo sería imposible hacer este tipo de actos y me gusta reconocerlo no como una postura, sino como algo que me sale del corazón verdaderamente. Así que gracias. Un saludo, aunque han tenido que ausentarse obviamente para acompañar a su eminencia, el cardenal Aquilino Bocos, a don José María Giltamayo, obispo de esta diócesis y canciller, gran canciller de esta universidad. Un saludo también al padre provincial, padre Antonio Ángel, que tiene la gentileza de acompañarme en este particular patíbulo, más suyo que mío, más de ustedes quiero decir. A doña Rosario Saez, muchas gracias, ya viejos conocidos, más viejo yo que ella. También a Lidia Jiménez, un saludo muy cordial. Y a todos los que nos siguen desde la Universidad Católica de Eichstatt-Ingolstadt, a todas las personas que nos siguen online, por supuesto. Saludo también a todos ustedes, obviamente, y no quiero finalizar estos saludos que no son para nada protocolarios, sin recordar al prior de la Santa, al padre David Jiménez, al que agradezco mucho también su deseo de que yo estuviera presente en el Congreso, y a don David Sanz, que es miembro de la organización, una persona demasiado amable, de las que ya no se ven por ahí. Le he hecho sufrir mucho. Bueno, sufrir no sé, pero trabajar sí. Les traigo también un saludo del padre Silvano Giordano. Por desgracia, él no podrá estar presente mañana aquí. Aquí le hubiera gustado participar en el Congreso, pero no puede. Eso sí, podrán verle online y me ha pedido expresamente que les salude a todos. Bien, mi conferencia es complementaria de la del Cardenal Bocos. Esperan que tocamos áreas muy parecidas. Y me alegro mucho de que las cosas que voy a decir tengan mucha relación y encajen muy bien con todo el engranaje de su conferencia. Eso quiere decir que algo bueno habré escrito, porque la suya ha sido una conferencia, francamente, muy brillante. Como se decía al final, de esas que te queda el regusto de luego leer cuando se publiquen las actas. Como él señalaba, los tiempos en los que Teresa viene al mundo y desarrolla su obra fundacional son tiempos de reformas, tiempos de reforma y contrarreforma con mayúscula. Son tiempos en los que se acaba de celebrar un concilio, el famoso e importantísimo concilio de Trento. Pues en estos tiempos, Santa Teresa inicia esta obra fundacional precisamente aquí, en Ávila, un 24 de agosto de 1562, como todos sabemos. Ávila es tierra de Castilla. Un territorio muy potente, quizás el más potente de los que están bajo la corona de Felipe II en ese momento, con una gran cantidad de población, como un movimiento contrario al que sucede ahora, la población huía de las costas para concentrarse en el centro. Ahora sabemos que sucede precisamente lo contrario. Pues bien, en aquel tiempo, Castilla tiene una gran capacidad comercial, una incipiente capacidad industrial y una altísima capacidad militar. España o las Españas extiende su dominio por todas las tierras entonces conocidas y agrandará su territorio, pero no solo, también su dimensión política, su dimensión cultural, con la incorporación de Portugal a la corona de Felipe II, tema que también preocupó a Santa Teresa y con el que comunicó con su gran amigo el obispo Débora, don Teutonio de Braganza, temerosa de que se pudiera desatar una guerra entre los dos reinos, España o Castilla y Portugal. España es también un enjambre de movimientos de espiritualidad e impulsadas por el rey y el concilio, las órdenes religiosas luchan por superar situaciones de estancamiento a través de reformas más o menos profundas que les permitan recuperar su esplendor primero. En paralelo a las reformas surgen nuevas formas de vida religiosa y aquí el problema latente de si el Carmelo es una reforma, una fundación, no se va a debatir sobre esto, creo que ya mucho se ha dicho y se ha escrito, si les puedo decir mi opinión personal, ya la han oído al inicio, Teresa es fundadora y basta con entrar en San Pedro del Vaticano y mirar a la derecha, según se entra, la primera estatua es la de la Santa Madre Teresa de Jesús y las estatuas que hay en la basílica son de fundadores, no de reformadores, así que basta con eso para dejar de discutir. Pero bien, seguiremos. Digo que en paralelo a estas reformas nacen nuevas órdenes como la Compañía de Jesús. Detrás de todas estas empresas, reformas, fundaciones, etcétera, que son modos de servir no solo a la Iglesia y a la humanidad, a los hombres, sino también hay en ellas un deseo de servir al Estado, brilla siempre el impulso carismático de un santo o una santa. Ignacio de Loyola, Francisco de Borja, Pedro de Alcántara, Juan Bautista de la Concepción, Juan de Dios o nuestra madre Teresa de Jesús. Es el siglo de oro español con sus luces, con sus sombras también en el ámbito religios. Viene siempre la tentación de establecer paralelismos entre aquella época y la que vivimos actualmente, pero son muchas las diferencias. Es cierto que también ahora, pasados ya más de 55 años después de la finalización del Concilio Vaticano II, todavía los institutos y órdenes religiosas tratan de encontrar de nuevo su lugar en el mundo y en la Iglesia, a través de reflexiones y de reformas. Impulsados por el entusiasmo posconciliar, los miembros de las órdenes, congregaciones e institutos seculares emprendieron un proceso de reforma bajo las líneas guías que había marcado el documento, sobre todo este documento, Perfete Caritatis, pero obviamente no solo. En cualquier caso, no podemos establecer un paralelismo ni diré siquiera una analogía, empezando por que lo sabemos y lo experimentamos, sobre todo en las sociedades más enriquecidas, la vida religiosa sufre una crisis muy profunda debido a la falta de vocaciones, al envejecimiento de los consagrados, de las consagradas, que conlleva una disminución de presencias y un descenso de la significatividad religiosa, de la vida religiosa, no solo en el mundo, sino también en la Iglesia. Hay quien propone volver a las formas anteriores al concilio, esa forma que se llamaba de vida regular o de vida de observancia. En este sentido, querría traer aquí una cita que me parece muy oportuna de Monseñor Don Jesús Sanz Montes, actual arzobispo de Oviedo, quien ya en el 2006, en la revista Tabor de Vida Religiosa de la Conferencia Episcopal, comentando la expresión fidelidad creativa del documento Vita Consecrata, se expresaba así. El término acuñado en la exhortación posinodal Vita Consecrata no coincide con la abanderada refundación que tantos ríos de tinta había hecho correr ya en artículos, libros y congresos monográficos, así como tampoco aparecerá la restauración de quienes temerosos confunden la fidelidad con sus seguridades, ni tampoco, obviamente, se postula la mediocridad como salida neutral ante una situación confusa. La opción que hará el texto papal será más bien la de la fidelidad dinámica. Es decir, no se trata de volver atrás, no se trata de imitar las cosas de antes, pensando que eso pues va a hacer que vuelvan a entrar las vocaciones, que así entonces volvemos a ser fieles al Señor, etc. No se trata tampoco de cambiarlo todo sin tener claros los puntos de referencia. Y eso es lo que quiere decir, lo explica muy bien en el texto, es más largo, no leo todo, Monseñor Montes en este artículo que podrán ver en las notas y es de muy recomendable lectura. Él mismo decía también que repetir sin más el aire de una época fundacional, insistir en determinadas mediaciones o expresiones concretas, no sirve. Lo que sirve es comprender el espíritu profundo del reclamo concreto que Dios suscita en un hombre o en una mujer para seguir imitar proféticamente a Jesús. Y este es el camino que voy a proponer en esta tarde, que podamos escuchar las palabras de Santa Teresa y sentirlas nuevas para la vida consagrada. Obviamente, las palabras de la Madre Teresa a quien interesa más, pues a sus hijos y a sus hijas del Carmelo Teresiano. Pero como estamos, y se ha subrayado muy bien en la primera conferencia, ante una mujer que nos brinda un carisma fruto de una experiencia que además ha sido cualificada por la Iglesia al nombrarla doctora, su palabra puede iluminar a todos los consagrados y consagradas y ser también de luz para todos los creyentes. nos da a un Teresa líneas de fuerza esenciales para una auténtica renovación de la vida religiosa a la luz del Evangelio. Una renovación que es independiente del hecho de que ahora digamos que nos encontramos en crisis, porque siempre la vida religiosa como la Iglesia está llamada a un proceso de maduración, de crecimiento, de profundización en sus elementos esenciales de diálogo con la realidad del mundo. Dice así Santa Teresa de Jesús Mas de ser posible no hay que dudar como lo sea la unión verdaderamente con la voluntad de Dios. Esta es la unión que toda mi vida he deseado. Esta es la que pido siempre a nuestro Señor y la que está más clara y segura. Mas hay de nosotros que pocos debemos llegar a ella aunque a quien se guarda de ofender al Señor y ha entrado en religión le parece que todo lo tiene hecho o quedan unos gusanos que no se dan a entender hasta que como el que rolló la yedra a Jonás nos han roído las virtudes. Es decir no renovar no cambiar no porque estamos en crisis porque no hay vocaciones porque tenemos que no es un proceso en el que hay continuar en el que hay que continuar siempre. Vale la pena entonces escuchar a la madre Teresa y atender a su voz que como decía San Juan Pablo II en la homilidad celebrada aquí y que ha estado ya varias veces citada el 1 de noviembre de 1582 decía la voz de Teresa resuena todavía hoy en la iglesia Teresa de Jesús primera doctora de la iglesia universal se ha hecho palabra viva acerca de Dios ha invitado a la amistad con Cristo ha abierto nuevas sendas de fidelidad y servicio a la Santa Madre Iglesia sé que ha llegado al corazón de obispos y sacerdotes ha exhortado a los religiosos y religiosas a seguir los consejos evangélicos con toda la perfección para ser siervos del amor ha iluminado la experiencia de los seglares cristianos son tres los puntos fundamentales a los que Teresa nos llama para que los religiosos prestemos atención en vistas a una renovación a una vivencia en fidelidad creativa de nuestro carisma de consagrados el primero ya ha estado señalado llama a poner a Cristo en el centro de la vida y no por dicho y repetido se debe uno cansar de volver a recordarlo porque por ejemplo en su conclusión el documento perfecte caritatis hacía esta llamada esta intuición la replanteará vita consecrata en cada una de las de las llamadas que la iglesia hace a la vida consagrada encontramos siempre esta mención pero como dice Santa Teresa en el libro de las moradas en una cita muy curiosa porque si a nosotros se nos habla de vida interior pues todos sabemos lo que es inmediatamente lo comprendemos y sabemos que podemos entrar en nosotros mismos pero eso en su tiempo era una absoluta novedad y entonces ella les dice a sus hijas me vais a decir que esto es como pedirle a alguien que está en una habitación que entre entonces que va a hacer si ya está dentro como va a entrar otra vez es que de estar a estar va mucho dice la Santa pues lo mismo digo yo aplicando parafraseándola aplicándolo a esto poner a Cristo en el centro se lo hemos escuchado también al cardenal Bocos es algo que la iglesia como he dicho repite constantemente pero hasta que punto es una realidad algo que vale como digo no solo para nosotros religiosos sino también para los creyentes y qué significa veamos qué significa Santa Teresa en Santa Teresa para ver si podemos comprender qué significa o qué debe significar para nosotros poner a Cristo en el centro bien ella en los capítulos 7-8 del libro de la vida nos cuenta la profunda crisis que vivió durante una etapa de su vida como religiosa en la encarnación de Ávila acababa de salir de una grave enfermedad gracias a la intercesión de San José y no logra vivir fielmente su vocación en respuesta a todos los dones que recibe de Dios incluso erróneamente abandona la oración porque no se siente digna de estar a solas con el amigo amigo con mayúscula obviamente pues así comencé dice de pasatiempo en pasatiempo de vanidad en vanidad de ocasión en ocasión a meterme tanto en mis grandes ocasiones y andar tan estragada mi alma en muchas vanidades que ya yo tenía vergüenza de entreparticular amistad como es tratar de amistad con Dios llegarme a él y ayudome a esto que como crecieron los pecados comenzó a faltar el gusto y regalo en las cosas de virtud vida 7 1 a un cierto punto como les decía ella piensa en la posibilidad de abandonar incluso la vida de oración este camino que la ha entusiasmado al inicio bueno si no logra corregirse es decir a caer en una vida normal a ser una más entre las hermanas y quizás no una de las más virtuosas solo el encuentro con Cristo renovará su espíritu y la liberará de esa sombra de muerte que envolvía su vida es fuertísima esta cita de vida 812 en la cual dice deseaba vivir que bien entendía que no vivía sino que peleaba con una sombra de muerte y todos conocemos cómo se rompe ese círculo vicioso en el que Teresa se estaba hundiendo ese pantano cenagoso que la estaba tragando en ocasión de una celebración que se hace en su convento de la encarnación ella contempla una imagen probablemente una pintura de un Cristo muy llagado nosotros tenemos en mente ese conjunto escultórico tan bello que se encuentra en la iglesia de la santa aquí en Ávila de Gregorio Fernández en el cual ella está mirando una estatua y viendo esa estatua ¿qué siente? dice vi una imagen que habían traído allí a guardar que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa era de Cristo muy llagado y tan devota que mirándola toda me turbó de verle tal porque representaba bien lo que pasó por nosotros un texto que sin duda todos hemos leído más de una vez pero que siempre sorprende y da como todo lo que escribe Teresa un registro nuevo en el corazón de cada uno lo que pasó por nosotros es decir comprende Teresa dice secundino Castro que la pasión fue por ella que los dolores del señor fueron por ella que las llagas la reclamaban que Cristo no es uno que ama en modo general así al mundo sino que ama a cada uno como si fuera el único Teresa descubrió en aquella imagen tan llagada a la persona de Jesús esta frase del padre secundino Castro es de una enorme densidad lo que ocurre que usando expresiones que son comunes para todos se nos puede escapar todo lo que esconde Teresa descubre a la persona es decir a Jesús como persona a Jesús con uno con el que relacionarme de hecho inmediatamente después de narrarnos este momento de su conversión en el capítulo 9 famoso como he dicho del libro de la vida Teresa nos explicará su modo de hacer oración representa a Cristo cerca de ella se lo imagina y le acompaña en los momentos en los que se siente más solo ya se ha establecido una relación personal ya se está viviendo la vida de Cristo porque Cristo no es un resorte con el que me comunico para obtener ciertos beneficios o protegerme de cara a las posibles consecuencias de mi vida no recta no Cristo es una persona y lo que me sale primero es hacerle compañía no acudir a él solicitando alguna cosa el mismo padre secundino Castro dice que la mística de Teresa no es otra cosa que la experiencia de Cristo que alcanza toda la realidad de la persona en este caso de la persona de Teresa en su ser en su actuar y en su pensar comunión de vida y como hará ella no hay ejemplo mejor que el del amor el amor que nos va configurando a imagen de la persona amada así Teresa la primera propuesta que hace a la vida consagrada es desplegar una experiencia por así decir cristocéntrica atenta al libro vivo del que hemos oído también hablar en la primera conferencia el libro vivo es Jesucristo y en él todas las verdades se aprenden se ven él es el evangelio él es la buena noticia y puede considerarse dirá Teresa bienaventurado quien de verdad le ame y le traiga a su lado Santa Teresa cita más de 200 pasajes del evangelio en su obra porque su alimento fundamental es la palabra es decir Cristo tantas veces tenemos en la mente la idea de que el alimento fundamental de Santa Teresa son no se sabe qué visiones o revelaciones pues no su alimento fundamental es la palabra de Dios en la medida que ella podía acceder a ella y es Cristo Jesús Jesús mismo es el intérprete a la luz de cuya vida puede evaluar y comprender para después compartir sus propias experiencias es el alimento de su oración una oración que es un tú a tú pilar fundamental de su vida en vida 22 12 nos dirá por ejemplo pues para que esté a los pies de Cristo le dan licencia que procure no quitarse de allí esté como quiera imite a la Magdalena que de que esté fuerte Dios la llevará al desierto y en camino 26 3 nos pido ahora cita muy famosa nos pido ahora que penséis en él ni que saquéis muchos conceptos ni que hagáis grandes y delicadas consideraciones con vuestro entendimiento no os pido más que le miréis Teresa llama a los consagrados y a las consagradas por tanto a mirar a Cristo y a dejarnos encontrar por su mirada y aquí también querría establecer un paralelismo con la figura y la palabra del Papa Francisco y la obra y la palabra de Teresa la tarea fundamental no ya del consagrado la tarea fundamental de todo creyente hoy es dejarse alcanzar por Cristo dejarse invadir por Cristo la contemplación de Cristo hecho esclavo por nosotros se convierte así en un imperativo de amor voy a leer un texto que es un poquito largo pero merece la pena del castillo interior la tercera morada el capítulo 1 parágrafo 8 luego las citas las tendrán todas en la conferencia parecernos a que las que tenemos hábito de religión y le tomamos de nuestra voluntad y dejamos todas las cosas del mundo y lo que teníamos por él aunque sea las redes de San Pedro que harto le parece que da quien da lo que tiene que ya está todo hecho harto buena disposición es si persevera en aquello y no se torna a meter en las abandijas de las primeras piezas está hablando de las primeras más moradas aunque sea con el deseo que no hay duda sino que si persevera en esta desnudez y dejamiento de todo que alcanzará lo que pretende más ha de ser con condición y mirad que os aviso de esto que se tenga por siervo sin provecho como dice San Pablo o Cristo y crea que no ha obligado a nuestro Señor para que le haga semejantes mercedes antes como quien más ha recibido queda más más adeudado que podemos hacer por un Dios tan generoso que murió por nosotros y nos crió y da ser que no nos tengamos por venturosos en que se vaya desquitando algo de lo que le debemos por lo que nos ha servido de mala gana dije esta palabra más ello es así que no hizo otra cosa todo lo que vivió en el mundo sino en que le pidamos mercedes de nuevo y regalos es decir una relación que es imperativo de amor es que lo debemos lo debemos porque hemos sido creados lo debemos porque hemos sido redimidos lo debemos porque hemos sido regenerados recreados que dirá San Juan de la Cruz es mucho más difícil que crear y lo debemos porque quienes somos consagrados hemos sido llamados a la vida religiosa responder al amor de Cristo con la propia vida es la alegría de Teresa y así ella se convertirá en evangelizadora y por ejemplo el Papa Francisco en Evangelii Gaudium 264 dice así la primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido esa experiencia de ser salvados por él que nos mueve a amarlos siempre más pero qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado de hacerlo conocer si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo necesitamos detenernos en oración para pedirle a él que vuelva a cautivarnos el conocimiento de Cristo de la persona de Cristo cambió radicalmente la vida de la madre Teresa ella saboreó a Jesús a su amado por experiencia teología mística se llamaba entonces y así la llama ella como también San Juan de la Cruz y ello la empujó a convertirse en testigo a comunicarlo a otros Teresa está convencida también como el Papa Francisco de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo esta es una frase una cita de Evangelii Gaudium del número 266 que vale para toda una meditación estar convencidos de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo en palabras de Olga de la Cruz Carmelita Descalza para Santa Teresa Jesús es el amigo verdadero es el que nunca falta a sus amigos con tan buen amigo presente todo se puede sufrir da también una definición la santa el Señor es amigo de amigos que buen amigo es el Señor por ello el primer gran desafío para la vida consagrada hoy es precisamente testimoniar ante el mundo una relación personal con Cristo pero de verdad con obras y no con palabras y eso supone compartir con Cristo una actitud de plena oblación al Padre y una actitud de obediencia a su voluntad hago un brevísimo paréntesis cuando pensamos en Dios como Padre y yo he hecho la experiencia pero no lo podemos hacer aquí no al lugar de preguntarle a la gente tú qué piensas cuando piensas que Dios es tu Padre y todos que me cuida que me ama poca gente yo no he encontrado ninguno te responderá pues que es alguien a quien debo obedecer y eso ha sido la vida de Jesús y por lo tanto esa será la vida de Teresa vuestra soy para vos nací que mandáis hacer de mí cerramos paréntesis por tanto la contemplación que propone Teresa no será pura pasividad sino fuente de la más fecunda actividad de una existencia olvidada de sí misma y entregada al Padre en Cristo por el Espíritu Santo se podrían sacar otras muchas conclusiones pero me detengo solo en esta porque por experiencia de vida creo que es la esencial para la vida religiosa hoy vivir existencia olvidada de sí misma al ejemplo de Cristo Jesús y mientras esto no nos lo metamos en el corazón no hay reforma ni fundación ni refundación de vida religiosa que valga y por eso la obra de Teresa tenía la fuerza que tenía porque su mascarón de proa era esta o su ariete en segundo lugar hemos dicho Cristo en el centro en segundo lugar un estilo de hermandad el inicio de su vida nueva la vida de Cristo en ella como la llama Teresa en el comienzo bellísimo del capítulo 23 de la vida dice ya no no es esto es libro nuevo o por mejor decir vida nueva porque lo que he contado hasta ahora era la vida mía ahora es la vida de Cristo en mí está marcado por la búsqueda de compañías de relaciones que protejan la relación fundamental todos sabemos que Teresa tenía una capacidad especial para la amistad bien desde niña y que así definía la oración como trato de amistad el primer grupo que forma Teresa es uno que ella llama los cinco que al presente nos amamos en Cristo y que como se ha recordado en la conferencia anterior y también ha sido citado antes trataban de desengañarse es decir buscar el camino verdadero vida 16-7 más adelante comparten su celda con algunas doncellas y monjas de la encarnación sus inquietudes y nace así el germen de su primera fundación que conciertan en encomendar mucho a Dios brevísimo lo digo siempre que puedo y lo repetiré hasta hasta el día de mi muerte la encarnación no era perdonen la expresión coloquial difícil de traducir también no era una jaula de grillos no era un convento de monjas perdidas que no sabían lo que hacían había gente de mucha densidad y de hecho Teresa es hija de la encarnación y en la encarnación tiene sus fenómenos místicos más importantes entonces una de las oportunidades que había en la encarnación era que mujeres piadosas entrasen en el espacio del monasterio para hablar de Dios y de ahí nace el monasterio de San José entonces también esto pensando en don Nicolás que fue capellán y que tenía una lucha con esto porque era verdaderamente tristísimo sentir las cosas que se dicen de la encarnación vale perdónenme eso es una debilidad que tengo bien entonces estas mujeres unidas a las monjas que hablan con ella dicen que se conciertan en encomendar mucho a Dios dice la santa en vida 3210 y fíjense la confirmación divina más importante que siente Teresa para ya dar el paso adelante lo dice en el parágrafo siguiente en vida 3211 habiendo un día comulgado mandome mucho su majestad lo procurase con todas mis fuerzas haciéndome grandes promesas de que no se dejaría de hacer el monasterio y que se serviría mucho en él y que se llamase San José y que a una puerta nos guardaría él San José y nuestra señora la otra y que Cristo andaría con nosotras y que sería una estrella que diese de sí gran resplandor y que aunque las religiones estaban relajadas que no pensase se servía poco en ellas que qué sería del mundo si no fuese por los religiosos que dijese a mi confesor esto que me mandaba y que le rogaba a él que no fuese contra ello ni me lo estorbase a ver quién se atreve el texto en su brevedad es riquísimo y merecería un largo comentario que no puedo por desgracia afrontar les hago algunas referencias ahí en las notas pero me interesa subrayar dos cosas en primer lugar la referencia a Cristo que andaría con nosotras lo que había sido un descubrimiento personal Cristo anda conmigo Cristo ha muerto por mí ya es algo plural de hecho si se acuerdan en el texto de la conversión la santa ya no dice lo que Cristo hizo por mí sino que ya usa el plural porque se da cuenta que ese por mí tiene sentido en cuanto es un por nosotros entonces el hecho de que andaría con nosotros Cristo en el centro de la vida religiosa y una vida religiosa que es comunidad y esto no es una estrategia no es un proyecto a desarrollar por los propios consagrados sino es un movimiento de verificación de una iniciativa de la que él es protagonista y en segundo lugar como no decirlo la referencia al valor de la vida consagrada a los ojos del Señor que creo es un gran consuelo para todos nosotros religiosos religiosas dice el Señor que aunque las religiones estén relajadas se hace bien en ellas y que qué sería del mundo sin religiosos bueno pues vamos a consolarnos también un poco en esto con esto pero evidentemente mirar más adentro mirar más adelante así que de la centralidad de Cristo es de la centralidad de Cristo de la que toma sentido de la que adquiere consistencia esta segunda nota este estilo de hermandad que Teresa diseña y que si es verdad que nos lo dirigió en primer lugar a los carmelitas ¿quién no se apunta a este barco de una u otra manera? porque vale para todo y bueno esto como soy carmelita descalzo me lo perdonan pero ya lo comprobarán ustedes mismos por su propia experiencia sobre todo en camino de perfección Teresa se entretienen explicarnos los elementos esenciales que constituyen la comunidad y estos elementos esenciales están destinados a custodiar la presencia de Cristo en medio de los hermanos y hermanas porque si no se custodian podría ocurrir como dice ella en un texto fuertísimo en camino de perfección 7 9 10 que echasen a su esposo de casa sobre todo lo que más expulsa lo que más repulsa al señor y le hace escapar de la casa es cosas como bandillos bandos divisiones deseo de ser más díganme si esto no vale también para la iglesia y para cada uno de nosotros incluso para las familias bandos deseo de ser más puntito de honra hay que no me toquen la honra cuando esto hubiese dense en por perdidas piensen y crean que han echado a su esposo de casa cuáles son las tres los tres pilares que sostienen que defienden la casa y custodian la presencia de cristo en medio de ella todos los conocemos verdad en el camino de perfección en el capítulo 4 las tres grandes virtudes no penséis hermanas amigas y hermanas mías que serán muchas las cosas que os encargaré porque plega el señor hagamos las que nuestros santos padres ordenaron y guardaron que por este camino merecieron este nombre de santos hierro sería buscar otro ni deprenderle de nadie son las tres me extenderé en declarar que son de la misma constitución la constitución como ley porque importa mucho entendamos lo muy mucho que nos va a enguardarlas para tener la paz que tanto nos encomendó el señor exterior interior y exteriormente así que tantas vueltas que les damos reforma de las constituciones y venga para arriba para abajo no parece que no acaba nunca este proceso como me dijo un padre benemérito que murió aquí en Ávila dice yo llevo la mitad de mi vida religiosa reformando constituciones no sé en qué vamos a terminar bueno pues ella ella hace un resumen un resumen que bueno prepárense no acabamos verdad va a ser un resumen largo tres cosas la una es amor unas con otras otra desasimiento de todo lo criado la otra verdadera humildad que aunque la digo a la postre es la principal y las abraza todas pues este texto de camino de perfección cuatro cuatro bastaría para nombrar la doctora de la iglesia y hasta si quieren para darle el premio nobel porque literariamente tiene una fuerza esplendorosa pero bueno será pasión de hijo perdónenme amor desasimiento y humildad por tanto sostienen el estilo de hermandad propuesto por Teresa de Jesús tres virtudes de raíz profundamente cristológica ya saben que los conferenciantes a veces los sacerdotes y religiosos en general usamos palabras que cristológico pues si vayan ustedes a leer filipenses 2611 quien le hace la liturgia de las horas lo lee todos los sábados como en la víspera del domingo Cristo a pesar de su condición divina no hizo hablar de su categoría de Dios sino que fue un esclavo pues es esto lo que Teresa resume la vida de Jesús todavía más resumida de lo bellísima y concisa y precisamente que Pablo la resume en ese precioso himno de la carta a los filipenses estas tres virtudes al tiempo que constituyen una sana comunidad religiosa constituyen un testimonio un signo esencial para nuestro tiempo son rasgo específico y distintivo que tienen un enorme poder para la gente en el mundo de hoy si por algo puede atraer la vida religiosa hoy a personas que quieran compartirla es por testimoniar amor de unos con otros o de unas con otras como dice Teresa espiritualmente en su cita desasimiento de todo que es sobre todo desasimiento de mí mismo en la línea que decíamos en el primer punto es decir al estilo de Jesús que renuncia a todo por darse del todo a todos y humildad que dice ella es decir soy esclavo de todos estoy al servicio de todos hay un texto que es prácticamente yo lo retengo paralelo a este que acabo de leer en las séptimas moradas en el capítulo 4 parágrafo 8 en el cual habla precisamente de esto de ser esclavos unos de otros en realidad el amor fraterno arraigado en la capacidad de desprenderse de todo sobre todo de uno mismo y en la humildad como servicio al otro ha sido siempre un signo de identidad profético mirad como se aman resumía la famosa expresión de tertuliano la vida consagrada está llamada para la madre teresa construir fraternidades en un mundo dividido y herido donde la familia es castigada generar un nuevo tipo de familia la vida religiosa los que más tenemos los que tenemos más fácil la vida religiosa saben quiénes somos los que lo digo en primera persona del plural los que somos de familia numerosa pero más que nada porque estamos acostumbrados a vivir 11 personas en 70 metros cuadrados entonces claro pues no te da tanto fastidio las cosas y cada uno de su padre y de su madre aunque seamos el mismo padre y la misma mamá entonces quiero decir que es una reproducción una recreación tantas veces de la vida familiar hay hijos únicos que son santísimos religiosos pero la santa era de familia numerosa bien el discurso más específico de santa teresa acerca de las tres virtudes grandes lo pueden encontrar en los capítulos 4 al 25 gracias de la segunda redacción del camino de perfección pero se puede encontrar en muchos pasos de su obra no podemos decir que simplemente lo haya reducido a ese paso y de ahí nacen expresiones tan hermosas y que conviene siempre citar y recordar y evocar como por ejemplo aquella del capítulo 4 también del camino de perfección el parágrafo 7 fíjense que cita tan hermosa y para cuánto daría pero no se preocupen que estoy ya casi terminando daría para decir mucho muchísimo aquí todas han de ser amigas todas se han de amar todas se han de querer todas se han de ayudar esta es la esencia de la vida de la vida religiosa oh qué bueno y verdadero amor será el de la hermana que puede aprovechar a todas dejando su provecho por los de las otras ir muy adelante en todas las virtudes y guardar con gran perfección la regla mejor amistad será esta que todas las ternuras que se pueden decir que estas no se usan ni han de usar en esta casa tal como mi vida mi alma mi bien y otras cosas semejantes que a las unas llaman uno y a las otras otro estas palabras regaladas déjenlas para su esposo con mayúscula para Cristo en resumidas cuentas camino de perfección 7-8 lo que quiere decir es obras son amores y no buenas razones déjense de melosidades estúpidas y den su vida por las otras que es para lo que están aquí incluso la obediencia es concebida por la madre Teresa como la respuesta de amor a quienes como guías de la comunidad la sirven con y por amor todos conocemos la cita teresiana la priora procure ser amada para que sea obedecida esto es una revolución amor desapego y humildad convierten a la comunidad en un espacio que rechaza cualquier tipo de autorreferencialidad por usar una palabra familiar al lenguaje del Papa Francisco y llama a una vida de entrega y servicio al estilo de Jesús de este modo como ilustra el texto que sigue el otro pasa a ser el centro de la propia vida fíjense es de las quintas moradas capítulo 3 parágrafo cuando yo veo almas muy diligentes a entender la oración que tienen y muy encapotadas cuando están en ella que parece no se osambullir ni menear el pensamiento porque no se les vaya un poquito de gusto y devoción que han tenido haceme ver cuán poco entienden del camino por donde se alcanza la unión y piensan que allí está todo el negocio que no hermanas no obras quiere el Señor y que se ve una enferma a quien puedas dar algún alivio no se te dé nada de perder esa devoción y te compadezcas de ella y si tiene algún dolor te duele a ti y si fuera a menester lo ayunes porque ella lo coma no tanto por ella como porque sabes que tu Señor quiere aquello esta es la verdadera unión con su voluntad y que si vieres loar mucho a una persona te alegres más mucho que si te lo hacen a ti esto a la verdad fácil es que si hay humildad antes tendrá pena de verse loar más esta alegría de que se entiendan las virtudes de las hermanas es gran cosa y cuando viéramos alguna falta en alguna sentirla como si fuera en nosotros y encubrirla la tercera y última nota que resumo ya es una vida religiosa que se concibe por y para el servicio de la iglesia este rechazo este espíritu de rechazo a ser autorreferenciales que tiene la santa uso de nuevo el término querido por el papa francisco y que trata de explicar a sus hijas que la consagración no es un asunto personal en el que se busca siempre la propia perfección hace que ella no pueda concebir un modelo de vida religiosa que no se entienda como servicio a la iglesia esta palabra resulta también válida y urgente para los consagrados basta leer ya se ha evocado en la primera conferencia el texto del camino de perfección uno dos en el que ella narra como está conociendo los desmanes que ocurren en francia a raíz de la reforma protestante el estrago que habían hecho estos luteranos y se pregunta cómo podré yo y estas poquitas que están conmigo agradar un poco al señor y contribuir a solucionar aquella situación hallamos a lo largo de toda la obra escrita de santa teresa referencias a la dimensión apostólica del carmelo teresiano no obstante los textos más interesantes que se convierten en una fuerte apelación para la vida consagrada hoy se encuentran al inicio del camino de perfección y en los capítulos uno y dos del libro de las fundaciones ciertamente la clausura no hizo que Teresa de Jesús ni sus hermanas se desentendieran de los problemas del mundo los locutorios de sus monasterios han sido siempre un lugar al que han llegado los gozos y las esperanzas las tristezas y las angustias de las personas de cada época y así vemos que escribe a su hermano Lorenzo que está en América esos indios no me cuestan poco qué habrá detrás de esta experiencia de oración de penitencia de sacrificios en favor de hombres y mujeres de los que habían tenido noticias de su existencia pero no conocía en absoluto no me cuesta un poco dice la buena madre Teresa el señor los de luz que acá y allá hay harta desventura que como ando en tantas partes y me hablan tantas personas no sé muchas veces qué decir sino que somos peores que bestias la iglesia esposa de Cristo la cita que he leído es de la hermana María José Pérez Carmelita Descalza la iglesia esposa de Cristo es preocupación esencial para Teresa a esa preocupación llama también en sus hijos e hijas a los consagrados y consagradas estando encerradas pelear por él como dice en el camino de perfección 3.5 y aún en modo más extenso en las meditaciones sobre los cantares un texto bellísimo que ya no me entretengo a leer porque me estoy alargando el capítulo 7 de los conceptos de amor de Dios o meditaciones de los cantares los versos 4 al 5 parágrafos por mejor decir es hermoso recorrer por la santa su propio camino narrado por ella con humildad y con verdad que la lleva de la vivencia de su consagración como medio para salvar su alma movida más del temor servil que del amor como dice ella misma a una despreocupación absoluta de sí misma para vivir y morir exclusivamente para los demás siguiendo el ejemplo de Cristo y como hija de la iglesia ya sabemos que en esa frase que transmite Ana de San Bortolomé en el momento de su muerte en Alba de Tormes Teresa dice precisamente eso al fin muero hija de la iglesia esta casa es un cielo si le puede haber en la tierra para quien se contenta solo de contentar a Dios y no hace caso de contento suyo camino de perfección 13 7 mirad que importa esto más mucho más de lo que yo sabré encarecer poner los ojos en el crucificado y haráseos todo poco puede leer también esa cita a la que aludía antes en las séptimas moradas 4 8 y termino con una breve conclusión diciendo que me quedan o quedan muchísimas palabras en el tintero o la impresora que la madre Teresa podría dirigir hoy a la vida consagrada ella se cuenta entre los fundadores entre los testigos carismáticos proféticos hombres y mujeres que siguen iluminando a quienes se consagran llenos de pasión por Dios por la iglesia y por la humanidad con todas nuestras debilidades pero también con todo nuestro entusiasmo además ella ha sido cualificada por la iglesia que la ha reconocido doctora y no quisiera que estos versos que voy a invocar ahora de Machado pues fueran un llamamiento al pesimismo sino más bien una invocación a la presencia de la madre Teresa de Jesús en nuestros corazones para que alcance no sólo de los religiosos hoy sino también de todos los creyentes el mismo fuego que a ella le impulsó el fuego del espíritu Teresa alma de fuego Juan de la cruz espíritu de llama por aquí hay mucho frío padres nuestros corazoncitos de Jesús se apagan pues que el alma de fuego de Teresa los reencienda muchas gracias a todos por su paciencia y su escucha gracias muchas gracias Padre Diego José por estos relatos plagados de anécdotas que han sido además expresados con mucha naturalidad y espontaneidad al estilo de la Santa y gracias también por compartir con este tono de amor de hijo a la hora de recordarnos lo esencial en la vida de la Santa y también lo que ella supo transmitir a sus hijas. Muchas gracias de nuevo por su presencia y por su intervención. Gracias. Y ahora le recuerdo que a las 8 vamos a tener la obra teatral, vamos a hacer un descanso mientras preparan el escenario y les recuerdo brevemente que mañana continuaremos con los actos previstos conforme el programa. A las 8 y media se celebrará la Santa Misa en el monasterio de la Encarnación y después por la tarde retomaremos el programa a las 4 de la tarde con la primera conferencia, a las 5 de la segunda y a las 6 las comunicaciones, todas ellas en el salón de actos y luego las comunicaciones entre este salón y el salón de grados. Muchas gracias y les animo a que se puedan quedar a la obra que han preparado nuestros compañeros de la universidad y también otros colaboradores cercanos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.